Y ahora vamos a dar paso a nuestra próxima charla, que nos mira muy bien esta, como para plantear toda la teoría, gracias Robert, que la va a dar Natalia Pérez López, ella es ingeniera en sistemas de información, realiza una maestría en ingeniería biomédica, es docente, es parte del portfolio de sistemas de soporte a la toma de decisiones, y nos va a hablar de la arquitectura de los servicios de sistemas de soporte en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Adelante Nati. Hola, esperen que ponen a la cámara. Ahí, a ver, ahí se ve. Buenísimo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar en la charla. Como les decía Luciana recién, voy a dar como un overview de lo que es el portfolio de sistemas de soporte que tiene el hospital. Acá estoy como representante, pero hay un equipo muy grande atrás, y que también está presente en la charla, así que pueden acotar en cualquier momento, no hay problema si me llego a olvidar algo. Bueno, antes de ir a la parte más técnica, me gustaría encarar algunas cosas que son necesarias antes de encarar una arquitectura que a veces pasamos por alto, pero son muy muy importantes. O por lo menos en nuestra experiencia nos resultaron muy importantes. Primero que todo, el tema del trigger, ¿no? Bueno, ¿en qué momento vamos a llamar a un sistema de soporte? Eso, ahí puse define el éxito, pero me autorrespondo a mí y digo, recontra, define el éxito, sin duda. Un sistema de soporte tiene que estar integrado al sistema que el profesional está usando, no puede ser nada aparte, no puede tener un flujo muy distinto de lo que hace, porque si no, claramente va a fracasar. Y además, más en esta situación que estamos viviendo, tampoco le podemos generar al profesional algo muy distinto, porque ya está requemado por todo lo que está sucediendo. Imagínense ponerle una traba, cuando en realidad lo que tiene que hacer el sistema de soporte es ayudarlo, no generar trabas. Entonces, es muy importante poder definir dónde vamos a ponerlo, poder testear de alguna forma si eso es correcto. Después vamos a ver otra parte muy importante de estas cosas a considerar, que es el monitoreo, y un poco el dónde tiene que ser monitoreado para saber si lo pusimos bien en ese lugar o hay que ponerlo en otro. Cuando hablo de, por ahí se preguntan qué es el trigger, ¿no? ¿Dónde? Bueno, podemos ponerlo, por ejemplo, decir, bueno, un paciente viene a una consulta, ¿sí? En ese momento podemos hacer una sugerencia de una práctica preventiva, un estudio que no se hizo, por ahí cuando se abre una evolución por un determinado problema, cuando damos de alto un medicamento, ¿sí? Para asignarse, para recetárselo al paciente. En ese momento, ¿es momento de un sistema de soporte? No, es en otro momento, es cuando cierra la evolución, es cuando damos de alta un problema solo, que quizás no tiene una evolución asociada en ese momento. Bueno, todas esas cosas son necesarias evaluarlas y por experiencia propia de lo que nos sucedía a nosotros, a veces poner el trigger en otro lugar hace que el resultado sea mucho mejor. Nos pasó concretamente con unas sugerencias de prácticas preventivas en base a problemas que se evolucionaban y el contexto del paciente, ¿sí? Los problemas que tenía anteriormente. Poder decirle al médico, bueno, acordate que tenés que recetarle tal y cual cosa, recetarle estudios, ¿sí? De screening, etcétera. Por ejemplo, mamografía, a las mujeres que se lo habían hecho más de, hace un tiempo, más de dos años, creo que era. Corregíme, Lu, por ahí. Creo que eran dos años. Bien. Entonces, al principio se había puesto cuando se terminaba de hacer la evolución, ¿sí? Y ahí nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando bien. Porque una vez, por ahí, cuando se cierra la evolución, ¿sí? Que se le hace al paciente, bueno, el paciente ya se fue, ya pasó, ¿sí? De la puerta para afuera y que me aparezca una sugerencia de prescribir una mamografía en ese momento, no era útil, porque quizás el médico sí decía, uy, qué bueno, vamos a decirle al paciente que se haga una mamografía, pero el paciente jamás se enteró de eso. Entonces, ahí lo que hicimos fue un cambio retondo, que fue ponerlo antes, ¿sí? Cuando se abría la evolución. Entonces, ahí ya teníamos muchas más posibilidades de que el paciente se encuentre enfrente. Después, analizando datos, también nos dimos cuenta que a veces se evoluciona posterior a la consulta. Entonces, tratamos de poner filtros de, bueno, a ver que el paciente esté presente en ese momento, que no haya pasado tanto tiempo de que se haya dado el presente al turno, hay un montón de trabas más como para poder cercar al paciente, ¿sí? Y que realmente poder decir, bueno, cuando estamos dando estas sugerencias, el paciente realmente está enfrente del médico y no es que sea en otro momento, que nunca se va a enterar y no va a cumplir lo que nosotros queremos. Así que, sin duda, el trigger es algo muy importante para definir y para pensar, y para una vez que lo hicimos y que creemos que, bueno, que es ahí, poder evaluar y poder cambiar si no resulta. Bien, después otra cosa muy importante son los datos. Datos, bueno, el petróleo de esta era, que es algo súper, súper, súper importante. Es importante que sean fiables, que nos estemos basando en cosas que no tengan errores, ¿sí? Y que estén actualizados. Así es algo súper, súper importante. Acá tenemos como dos aristas. Tenemos los datos, por ejemplo, necesitamos datos del paciente, porque le queremos hacer alguna sugerencia de seguimiento a, por ejemplo, una mujer que tenga cáncer de mama, por ejemplo, pero a veces por ahí no está cargado el problema cáncer de mama en la historia clínica. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos saber si no está cargado este problema que la mujer tiene cáncer? Porque eso pasa, y nos ha pasado en un montón de estudios que hemos hecho, que a veces no está. Como ese dato que nosotros buscamos tan, así, taxativamente, y categóricamente, pero no está, pero podemos como inferirlo a través de otros datos, ¿sí? Bueno, quizás tú una biopsia, que ya sabes el resultado de la biopsia nos dice algo, quizás en una evolución dice cáncer. Hay que buscar un poquito más. O por ahí se le está recetando algún medicamento que sea para eso, ¿sí? O tiene sesiones de rayos, ¿sí? Entonces, como tratar de inferir, a veces los datos no están tan estructurados o tan así categoríos como nos gustaría que estén. Pero, bueno, como que eso no nos tiene que desalentar y tenemos que buscar la forma de, digamos, por izquierda, por así decirlo, aproximarnos a eso que necesitamos y que queremos y para que nuestro sistema de soporte sea efectivo. Otra cosa muy importante, además de cuando necesitamos como, estos serían como los inputs, ¿no? Para nuestro sistema de soporte, también nuestras bases de conocimiento, ¿sí? Es importante que sean, estén actualizadas, ¿no? Y además que sean fiables, ¿no? De fuentes confiables. Pero la actualización es muy importante. Por ejemplo, si vamos a lo que es alertas farmacológicas, ¿sí? Por ahí se prescriben presentaciones comerciales, pero después eso tiene genéricos, tiene drogas adentro. Después las interacciones pueden ser por familia. Entonces, todas esas cosas, cuanto más granular sea nuestra base de conocimiento, también vamos a poder hacer mejores asesmen, de alguna forma. Poder sugerir mejores cosas. Y además eso tiene que estar actualizado, ¿no? Porque los medicamentos van cambiando, las presentaciones comerciales van cambiando, ¿sí? Y eso es necesario mucho, mucho, mucho trabajo atrás para que esos datos sean realmente confiables. Otra cosa muy importante, muy, es el monitoreo. Porque nosotros hacemos cosas, pero necesitamos saber cómo fueron, si realmente hicimos las cosas bien. Con esto que les decía de los triggers, a veces analizando los datos o los comportamientos que hay después con estas, digamos, con estas sugerencias, podemos darnos cuenta de si realmente tuvo efecto o no, o el efecto deseado. Nosotros cuando armamos, siempre tratamos de armar indicadores, que eso siempre hay que pensarlo antes, a veces cuando uno está corriendo, a veces los indicadores salen después, pero es un muy buen ejercicio poder pensarlos antes para después también tenerlos en cuenta al momento del desarrollo. Es importante que, si hay un área en la institución de análisis de datos, ¿sí? O de BI, poder involucrarlos desde el principio en el proyecto para que también nos den una mano, digamos, de cómo esto se puede medir y cómo poder evaluar lo que estamos haciendo. También es muy importante que el usuario tenga feedback, o sea, tenga una oportunidad de darnos feedback de lo que está viendo, ¿sí? Si hay algo que no le parece, que nada, abrir un canal donde el usuario realmente nos pueda decir qué es lo que está viendo, si le parece bien, si le parece mal, ¿y por qué? Porque hay cosas que uno piensa en la generalidad, en general, y no puedes estar en todo. Y la verdad que leyendo, siempre ponemos cuando hacemos un sistema de soporte, como un texto libre para que el usuario si quiere decir algo, lo pueda decir, y esos textos libres son analizados, o sea, se leen. Y la verdad que se saca información muy, muy importante de eso. Y la verdad que ayuda muchísimo a mejorar y a tener en cuenta cosas que quizás no se tuvieron en cuenta en un primer momento. Así que eso es muy importante, poder evaluar lo que estamos haciendo. Bueno, y otra cosa súper, súper, súper importante, como puse ahí, indispensable, por lo menos para mí, es el equipo que está atrás de todo esto, ¿no? El equipo, al ser multidisciplinario, ¿sí? En el hospital, además, se cuenta con una residencia que es polirruro, digamos, que hay muchas disciplinas, que hay enfermeros, que hay sociólogos, antropólogos, farmacéuticos, médicos, bueno, es espectacular. Cada uno, cuando encaramos un proyecto de esto, cada uno da su mirada, y eso está muy bueno, porque hace que, digamos, todos, aparte de tirar para el mismo lado, sea mucho más rico el laburo que sale, ¿no? Hay también chicos que son expertos en UX y en diseño, para que lo que estamos haciendo, además de que sea útil, ¿no? O sea, comunique lo que quiere comunicar, en poquito espacio poder decir bastante, como todos esos recursos que saben los expertos en UX y diseñadores que claramente nos escapan, o al menos a mí me escapa bastante, nos pueden transmitir y dar su mirada es algo como muy, muy importante. Y además, también está buenísimo tener en cuenta al usuario, ¿no? Porque el usuario, después de todo, es el que lo va a usar, y no tenerlo en cuenta al momento de diseñar algo, o para poder, digamos, de una forma testear si le sirve, es algo que no está tan bueno. Así que el usuario es algo, es por lo cual lo estamos haciendo, así que lo tenemos que tener en cuenta, sin duda. Además, hay algunos sistemas de soporte que se encargan, a veces como que parten de ideas del departamento de informática, y a veces parten de algún servicio en particular, entonces también trabajar de dónde salió la idea, y poder trabajar en conjunto, y ese ida y vuelta también es muy, muy importante. Y hace que el producto final sea bueno, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Bueno, ahora con estas máximas, vamos a hablar un poquito de lo que es la evolución de los CDS dentro del hospital, ¿sí? Del área del departamento de sistemas. Acá en el libro de Luciana, de sistemas de soporte, está muy bien explicado el tema de la evolución de los sistemas de soporte, yo voy a ser como un poco acotado para no irme tanto en tiempo, pero bueno, en general, cuando empiezan los sistemas de soporte, empiezan antes en realidad, cuando no están acoplados a ningún sistema, pero bueno, vamos un poco más acá, cuando el sistema de soporte está acoplado al sistema de información. ¿Qué quiere decir acoplado? Está adentro. Está, por alguna forma decirlo, no jarcodeado, pero está autocontenido, ¿sí? En el sistema. Puede ser que no sea el mismo sistema de la historia clínica, puede ser que se tenga que llamar a algún servicio, por eso ahí puse como otro servidor y otra base, porque quizás no está autocontenido dentro del mismo sistema de la historia clínica, sí, sino tiene que llamar a un ADT, un sistema de turno, sí, por ahí un servicio, pero está todo dentro de la historia, o sea, lo general está todo dentro de la historia clínica. Entonces, eso trae algunas desventajas, que ya, bueno, Robert mencionó antes, que también no puede ser compartido, no hay estándares ni nada, es código propio que tengo dentro de mi sistema. Entonces, eso también hace que sea más difícil de mantenerlo, porque quienes desarrollan la historia clínica tienen que mantenerlo y no es algo que puedan delegar en otra persona o en un equipo que se encargue de eso. Entonces, viene una evolución, ¿no? Con los estándares, como dijo Robert, el tema de FIRE, que fue como una revolución, o por lo menos para mi punto de vista es una revolución, porque es un estándar muy bien hecho, que la verdad cubre todo, todo para representar el conocimiento médico absolutamente, todo, y además tiene la posibilidad de extenderlo si hay alguna cosa del estándar que a nosotros no nos sirve tanto, porque necesitamos alguna adaptación, para lo que es nuestra institución, entonces se pueden hacer extensiones, realmente es súper, súper flexible, así que la verdad que es algo espectacular. Entonces, acá nosotros hicimos una, cuando llegó FIRE, sí, ya está la versión 4, sé que está la versión 5, la versión 4 está implementada hoy en día en el hospital, la versión 5 está en progreso de ser lanzada, no sé cuándo va a ser, y cuando sea lanzada seguramente se reemplace, porque la idea es como ir llevándolo de la mano y que no se escape de las versiones, igual la verdad que cada vez está más maduro, y cada vez los cambios que hay que hacer de una versión a otra de FIRE son menos. Y también, como decía Robert, el estándar sí es HUCS, así que es el estándar para el sistema de soporte, que también está muy bueno, o sea, todavía está, a ver, le falta bastante, con respecto a madurez, porque están en unas versiones muy preliminares, pero va avanzando, y mismo el, como, a ver, la filosofía está muy buena, así que los invito a leer la página, porque más allá de si lo implementan exactamente o no, que siempre está bueno seguir el estándar, pero lean la filosofía, porque me parece algo que está muy bueno. Bueno, entonces, en este caso, cuando llegué a los estándares, lo que hicimos fue, bueno, ahora la historia clínica es un orquestador, ¿sí? Dado, llegado el momento de lanzar este sistema de soporte, llegado el momento del trigger, se va a ir a buscar a nuestro servidor FHIR, que es, bueno, ya hubo muchos tracks de interoperabilidad todos estos años, pero, es una, se construyó como una fachada, ¿sí? De nuestra base de datos, ¿sí? Nosotros no empezamos nuestro sistema de información en FHIR, así que hay que traducir nuestra base de datos a FHIR para poder utilizarlo. Entonces, eso es lo que hace nuestro servidor, FHIR fachada en este caso. Bueno, entonces, cuando llega el momento del trigger, lo que se hace es llamar a este servidor con este momento, ¿sí? Como hablaba Robert de CSHooks, que se basa por momentos, por hooks, o sea, por triggers, decir, bueno, ¿qué es un momento? ¿sí? Cuando se va a prescribir algo, cuando se va a abrir una evolución, cuando se va a abrir la historia clínica de un paciente, ¿sí? Esos son los momentos. Entonces, en base a ese momento y en un dato del contexto, ¿sí? De qué médico está logueado en la historia clínica, cuál es el paciente, ¿sí? Se van a buscar los datos necesarios para tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, nosotros mandamos estos datos al servidor FHIR, el servidor FHIR nos devuelve un bundle, que un bundle es un recurso FHIR, ¿sí? Todo en FHIR es recurso, grandote, que tiene un montón de recursos adentro, ¿sí? Va a tener el médico, o sea, practitioner, que es el médico, patient, por ahí los medicamentos que tiene, son medication, observation, que son los resultados, bueno, todo lo que vamos a necesitar, dependiendo, obviamente, el momento, y lo que vamos a querer mostrar después, es lo que nos va a traer, ¿no? Lo pusimos así para, para que no nos traiga un montón de cosas, sino, que nos traiga lo que necesitamos para ese momento, ¿sí? Lo, lo tratamos de, de poder delimitar así, para que no nos traiga un montón de información que no vamos a necesitar. Bueno, entonces, la historia clínica de un orquestador recibe este bundle, y arma el, toda la estructura de CSHUX, ¿sí? Que tiene, varias cosas más, además de los datos, también algunas cosas del, del, del contexto, como, como puso, también Robert, preferge y un context, que se manda dentro de ese, de ese paquetito que se arma, para que, se pueda tomar una decisión, ¿sí? Más allá de lo, de técnico y cómo se implementa, lo importante es eso, que se mandan los datos, ¿sí? Con los que voy a tomar la decisión, y, bueno, hay algunas cosas más, que son lo que, lo que compone este hook, que tenemos que mandar el servicio, del sistema de soporte, para que nos, para que tome una decisión, en base a esos datos, en base al momento, ¿sí? Algo muy importante es el momento, y nos devuelva un resultado, que es en forma de tarjetas, ¿sí? Las tarjetas tienen, además de la sugerencia, o de la alerta, ¿sí? También maneja, warning, hard stop, ¿sí? Para poder después decir, bueno, che, ¿cuál es la, la urgencia de esto? Si hay que parar el sistema, si es un warning, si está, si hay que mostrarlo en verde, si esto también nos sirve para un código de colores, y para ver cómo lo ordenamos, cuál ponemos más arriba, cuál más abajo, ¿sí? Depende la, esto, qué tan urgente sea, o qué hay que parar todo, podemos seguir, es solo, bueno, che, fíjate esto, pero no pasa nada, bueno, todo eso, toda esa información para mostrar en la historia, vuelve en, en las tarjetas, entonces, lo que se hace en la historia ahí, es, en base a lo que vino, sí, se muestra el, o la alerta, o el, el recordatorio, sí, o la sugerencia, con todos esos datos, se forma, lo que se va a mostrar, pero bueno, ahí la, la interfaz, de alguna forma, está acoplada, se usa, lo que viene de las tarjetas, pero sin embargo, sigue acoplada a la historia clínica, ¿sí? No, no es que viene, viene la interfaz, ¿no? Sino que la interfaz se arma en base a lo que viene en las tarjetas. Y como hablamos antes, es muy importante el tema del monitoreo, así que, lo que nosotros guardamos, qué sucede con esas tarjetas, ¿sí? Con esas sugerencias, esas alertas, lo tenemos que guardar para después poder sacar indicadores. Entonces, en base a eso, lo que hacemos es, cada tarjeta viene con un, un número, en realidad es un alfanumérico, se llama UID, que tiene la suficiente entropía para ser único, entonces, pegado a ese alfanumérico, ¿sí? Mandamos, ¿qué pasó? ¿Se aceptó? ¿La sugerencia? ¿No se aceptó? Y si no se aceptó, es importante el por qué, ¿sí? No aceptamos que venga un rechazo, de alguna forma, sin un por qué, sin un texto libre. Porque en base a eso, nosotros podemos sacar indicadores, si no, es muy difícil poder saber por qué se rechaza. Entonces, de alguna forma, exigimos esa parte. Bueno, el sistema de soporte, en este caso, está implementado en rules, digamos, que la verdad está buena, porque está implementado directamente sobre los objetos de FIER, usamos Happy FIER, creo que no lo mencioné en eso, eso está bueno porque lo hace súper, súper compartible, porque cualquiera que use FIER lo puede usar, digamos, no tiene que hacer ninguna traducción a otro modelo de datos, ni nada, las reglas están directamente sobre los objetos de FIER. Así que está bueno eso, porque se puede compartir, ya es otro nivel que no está acoplado, entonces podemos compartirlo. Y después, viene un paso más, que hicimos, que la historia clínica sigue siendo un orquestador, pero en este caso dijimos, bueno, vamos a hacer una web API, una web API que también funciona como una aplicación smart, por así decirlo, que la vamos a embeber, en la historia clínica. Entonces, ya ahora, nosotros, solo tenemos que proveer a la web API de los datos, este bundle que fuimos a buscar al servidor FIER. Pero no nos encargamos de la interfaz gráfica, en las interfaces gráficas, ya hay otra aplicación, que está hecha en Angular, que lo que vamos a hacer es embeberla en nuestra historia clínica. Sí, vamos a tener que llamarla en el momento del trigger, sí, todo eso es igual, pero ya nos olvidamos del tema de desarrollar la interfaz gráfica, sino que ya la podemos compartir con la interfaz gráfica directamente, tanto la sugerencia, la alerta, esto empezamos primero con las alertas farmacológicas, y la primera que hicimos es la alerta farmacológica droga-alergia. Entonces ya alguien que lo implementa, solo tiene que fijarse la forma de conseguir sus datos, o traducirlos a FIER, y después poder embeber esta web API, esta interfaz en su historia clínica. Está hecha con colores genéricos, genéricos en el sentido de que tiene los colores que tienen que tener una alerta para que sea alerta, depende de la complejidad, bueno, eso tienen categorizaciones con respecto a los medicamentos, si es más severa o no más severa, o no tan severa, dependiendo de eso, pero ya la interfaz ya está lista, digamos, es plug and play para usar. Y una vez que se termina con operar con la interfaz, devuelve ciertos resultados a la historia clínica para que yo, pueda, yo como historia clínica, pueda guardar lo que yo quiera, si es que quiero guardar algo de eso. Si no, también se recoge, obviamente, estas acciones, para tener indicadores. Pero acá está buenísimo porque solamente podemos compartir, además del servicio de CSS, la interfaz. Entonces, una institución que por ahí no tiene programadores, su sistema no es tan grande, puede contar con una, teniendo sus datos traducidos a Fire, puede contar con una interfaz que está probada, que está muy trabajada, digamos, plug and play, por así decirlo. Y además puede contar con los resultados por si quiere guardarlo, además de que nosotros los guardemos para poder sacar indicadores. Así que, eso es un paso más y la verdad que es un paso muy importante, además de que la interfaz también puede ser customizable. Bueno, tiene un montón de ventajas sobre tener que hardcodear, por así decirlo, la interfaz en la historia clínica que era el paso anterior. Sin embargo, toda la información siempre para mostrar la interfaz, tanto en este caso de la web API como antes, vienen las tarjetas, no es que sale de ningún lado, digamos, sino que vienen las tarjetas. Pero está bueno que ya tener esto plug and play y no tener que trabajar tanto sobre la interfaz que sabemos que es un tema que es difícil. Y bueno, y ya para terminar, dije, voy a hacer la corta y al final me copié hablando. Bueno, soñé con esta imagen, dije, esto es bárbaro para la presentación, porque, parafraseí un poco la frase de la llegada del hombre a la luna, que a veces creemos que necesitamos un supersistema, inteligencia artificial, fuegos artificiales, cohetes a la luna, para tener un buen sistema de soporte en nuestra institución, en nuestra historia clínica, y a veces con un if podemos hacer una gran diferencia. A veces un pequeño paso para el sistema de información en salud, así sea un if para los programas que me van a entender, es un gran salto para el paciente, para la institución, para la prepaga, para quien sea. La verdad que a veces creemos que necesitamos un montón de cosas y a veces con poquito podemos hacer un montón. Así que bueno, eso quería dejarlo como cierre. Bueno, gracias. Ya veo que me salí en el medio de la presentación y nadie me escuchó. No, mentira, estuvo espectacular, Nati, la charla, muchas gracias. Yo te quería preguntar, si hay alguien que tenga preguntas también, las pueden ir haciendo por el chat, pero, ¿cómo encararías como los primeros pasos de una institución que quiere subirse a interoperar con FIRE? O sea, ¿qué recomendarías para vos y para Robert también cómo empezarían? Porque tengo entendido que eso es algo que toma tiempo y que es difícil. Bueno, si quiere contestar Robert, lo dejo. Pero, bueno, en mi caso, o en nuestro caso, en mi caso del hospital, fue un trabajo importante. Tuvimos que leer mucho la página de HL7, del estándar de FIRE, poder mapear, lo más difícil es poder mapear los datos que nosotros tenemos, porque nuestros sistemas ya conviven con un sistema, con una base de datos, con los atributos que cada recurso de FIRE me dice que debería tener. Hay algunos que son obligatorios, otros que son opcionales, no todos son obligatorios, pero la idea es también poder sumarse a algo estándar, ¿no? Si nosotros hacemos nuestro propio recurso, nuestro propio recurso hospital italiano, no lo podemos compartir con nadie después, porque bueno, todo es nuestro recurso, digamos. Entonces, está buenísimo si podemos tomarnos el trabajo, que es un recontra trabajo, no digo que sea fácil, pero bueno, pero tenemos la verdad que HAPPY FIRE es algo espectacular, tuvimos la suerte de tener a quien lo creó el año pasado en las jornadas, la verdad que es algo espectacular que te allana un montón el camino en el tema de mapear, porque la verdad que los también FIRE lo que tiene son tipos de datos especiales que no son los comunes de la programación, entonces hay que convertir como también los tipos de datos que nosotros usamos, o que usa todo el mundo, a los tipos de datos FIRE. Entonces, eso tiene, bueno, lleva trabajo, pero igual se puede y está buenísimo y vayan por FIRE porque es espectacular. FIRE